Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristi Holística. Muchísimas gracias por visitarme. Como ven, estoy aquí en la playa. Vean, ahí se ve la arena. Por allá al rato les voy a enseñar el mar. Es de mis lugares favoritos aquí donde estoy en este momento. Es de mis lugares favoritos, de verdad. Esta playa es muy bonita. Me gusta muchísimo. Y cuando estoy aquí, realmente medito mucho y reflexiono mucho. Por eso, más que nada acerca de lo que hay más allá, del lado espiritual. Y realmente cuando veo el mar, cuando veo todas las maravillas naturales, me doy cuenta cada vez más, de verdad, que por supuesto hay algo más. Hay una fuerza, la fuente, una energía divina a la cual todos pertenecemos. Y que un día vamos a regresar a ella, unos antes, unos después. Es el único destino permanente. Estamos aquí de paseo en este planeta Tierra. Todos somos compañeros. A pesar de todo lo que pueda pasar y de todo lo que seamos testigos, cosas positivas, cosas negativas, por así decirlo. Todos estamos aquí en lo mismo, por así decirlo. Y el único destino permanente es la transición, el más allá, la vida después de la vida. A mí me gusta llamarlo así, porque sí creo en la vida después de la vida, porque he sido testigo de cómo personas que han partido cerca de mí, han logrado ver a sus seres queridos que vienen por ellos, por así decirlo. Yo he visto también personalmente seres queridos que ya se fueron. Y es lo que me hace pensar, es lo que me da fe. Y todos los días trabajo esa fe. Y por eso también me gusta venir aquí a la playa a ver el mar. Por eso me gustan los paseos donde podemos apreciar las bellezas naturales. Porque es la creación, es la hermosa creación, son los regalos que se nos otorgaron para disfrutarlos. Porque estamos aquí para sentir. Por eso somos emocionales. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a sentir, vamos a ser emocionales. Por eso la importancia de tener ese balance en mente, cuerpo, espíritu, emociones, para poder tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, me considero una persona espiritual, no religiosa. Respeto todas las religiones y creo que todas las religiones nos ayudan a trabajar, a ahondar en la espiritualidad. Creo que las religiones nos ayudan a pensar, a reflexionar, a meditar acerca de todo. Creo que las religiones están ahí para cuestionarnos, para despertarnos, para despertar este lado espiritual. Y cada quien lo lleva como, se siente mejor. Me tocó nacer en una familia católica. Fui bautizada por la iglesia católica. Y bueno, no soy practicante. Creo en todas las religiones, creo que todas las religiones tienen lo positivo, que es el desarrollo del despertar espiritual, que eso es lo importante. La importancia de que entremos a cuestionarnos acerca de todo. Así es. Y eso es lo bonito, el reflexionar. Creo que la espiritualidad es aprender a ser compasivos y amables en todo momento, misericordiosos. Creo sinceramente que las religiones podrían ser que se paren. Algunas religiones tienen reglas muy estrictas, que pueden hasta atentar contra la integridad de sus seguidores, por así decirlo, de sus integrantes. No voy a entrar en detalles porque siempre estos temas son así como que de debate, porque cada quien va a irse por lo que creen, ¿no? Respeto todas las religiones. Para mí, el aprender de otras religiones me abre la mente, me ayuda a comprender, a entender al otro. Y el porqué también de esa religión y el porqué de las cosas. Y es muy respetable. No estamos aquí para juzgar. Creo que estamos aquí para ayudar, para aportar un poquito en la medida que podamos aportar. Y pues estoy aquí viendo este hermoso mar de la ciudad donde crecí. Vean. Creo que es un lugar mágico, es un lugar de paz, así como el estar en una montaña, como el estar cerca de un lago, como el estar en un bosque, como el estar en un jardín. Todo eso nos ayuda a reflexionar acerca de la creación, el porqué estamos aquí, cómo es que llegamos aquí, este planeta, este mar tan bello, así como todas las bellezas naturales, así como nosotros mismos. Cómo es que estamos aquí con este cuerpo que funciona tan bien, tan maravilloso. Y les mando muchísimos besos, religión y espiritualidad. Tú eliges si quieres ser religioso, tú eliges si quieres ser espiritual, qué es lo que te hace sentir mejor. También mucho depende de dónde estás, dónde elegiste estar, de cierta manera. Y cuando hablo de elegir, unas cosas son las elecciones que tenemos aquí, terrenales, lo que elegimos aquí en la Tierra. Pero acuérdense del plan de vida, este plan de vida que se hace antes de bajar a este planeta Tierra, antes de venir a aprender lo que tenemos que aprender para evolucionar. Se hace un plan y en ese plan se elige el lugar donde se van a ser y quiénes van a ser sus familiares. Uno tiene esa elección, el plan divino, por así decirlo. Y otras son las elecciones que hacemos aquí en la Tierra. En lo personal, trato siempre de estar en conexión con mis ángeles, con mis maestros ascendidos, con mis guías espirituales, con Dios obviamente, con los seres de luz. Y también trato de pedir a mis seres queridos que ya trascendieron para que me guíen en esta vida, para que me ayuden a tener fortaleza, para que me ayuden a tener paz. Y créanme que he tenido respuesta. Y yo los invito de verdad a que reflexionen acerca de todo esto, de la creación, de los por qué, de los para qué, de la espiritualidad, de la religión, de nuestro ser en su totalidad, de todo lo maravilloso que tenemos que agradecer día con día el simple hecho de despertar, de poder caminar, de poder disfrutar del sol, del poder respirar. Siéntete bendecido y agradecido de que esa magia esté aún y va a estar aún mientras haya vida y hay que cuidar nuestra calidad de vida. Por favor, suscríbanse al canal, agréguenme a sus redes sociales como Facebook, como Instagram, comenten, sugieran y decimos paz, luz, amor a todos ustedes, a todos nosotros, al universo. Hasta la próxima.